Dime amor Dime amor ¿Quién dice que no se puede? Henry Ahora Nadie Yo quiero saber la causa Por la que te estás sufriendo Dime ese que te ha encontrado Que a ti ya no te quiero Si esa es la razón Borra eso de tu mente Porque a ti yo no te olvidaré No te lleves de la gente Y es que viven envidiando La forma en que nos amamos Andan buscando la forma La forma de separarnos Cariño no le hagas caso A quien te deja decir Que a ti te soy fiel Cuando salgo por ahí Música Anda buscando la forma La forma de separarnos Y el vecino y todo al lado A ti te están enamorando Anda buscando la forma La forma de separarnos Cariño no le hagas caso A quien te venga a decir Anda buscando la forma La forma de separarnos Que a ti te soy fiel Cuando salgo por ahí La ley Miña Henry Vene Ay, namacita Andan buscando la forma La forma de separarnos Y es que viven envidiando La forma en que nos amamos Andan buscando la forma La forma de separarnos Andan buscando la forma La forma de separarnos Andan buscando la forma La forma de separarnos Todo el mundo tiene envidia De tanto que nos amamos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina